Hace unos 180 millones de años, el supercontinente de Kutwana se dividió. Una de las masas de tierra que resultó de esta separación contenía lo que se convertiría en Australia y la Antártida. Hace 30 millones de años, Australia se separó por completo y viajó por su cuenta. Desde entonces, los cambios en la formación de la tierra y el clima y la separación física del resto del mundo llevaron a la flora y fauna únicas que conocemos hoy en Australia. Más del 80% de sus plantas, mamíferos, reptiles y ranas son exclusivos de Australia y no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Australia también se caracteriza por presentar multitud de contrastes naturales que incluyen playas, montañas, llanugas y desiertos. Los paisajes que alberga este país son de los más maravillosos que existen, además de una flora y fauna espectacular que a la vez puede ser peligrosa. Hay tres especies diferentes de wombat. Estos son el wombat común, el wombat de nariz peluda del sur y el wombat de nariz peluda del norte. Las tres especies viven en Australia, incluido en la isla de Tasmania. Tienen una variedad de hábitats que incluyen montañas, bosques y praderas. Al igual que su primo trepador de árboles, el koala, los wombats son marsupiales. Esto significa que son parte de un grupo particular de mamíferos que tienen bolsas donde se desarrollan sus crias recién nacidas. Un wombat adulto suele crecer hasta aproximadamente un metro de largo, lo mismo que un perro de tamaño mediano. Pueden pesar hasta 40 kilogramos y tienen pies anchos y fuertes que son excelentes para cavar. Al igual que el ornitorrinco, los wombat tienen pelajes biofluorescentes y brillan en la oscuridad bajo la luz ultravioleta. Pero los científicos aún no saben por qué. A diferencia de la mayoría de los otros marsupiales, los incisivos de un wombat continúan creciendo a lo largo de su vida como un roedor. Mantienen estos dientes afilados bajo control al roer la vegetación dura. Los wombat también viven durante un tiempo sorprendentemente largo. El wombat más viejo de la historia fue un macho grande conocido como Patrick que tenía 32 años cuando murió, pero tiene un promedio de vida de hasta 15 años. Los wombat son en su mayoría nocturnos. Estos astutos animales pasan las noches buscando comida o cavando nuevos túneles, entradas o salidas para sus madrigueras en constante expansión. Por lo general pasan hasta cuatro días durmiendo en una madriguera antes de pasar a otra, creando intrincados complejos de túneles y cámaras que a menudo también son utilizados por otros pequeños mamíferos como refugio. Aunque se ven adorables, estos animales están bien equipados para protegerse de los depredadores. En sus patas traseras, las robustas placas de su columna vertebral están rodeadas de cartílago resistente, grasa y pelaje, lo que forma un escudo duradero. Cuando están bajo amenaza, los wombat se esconden en sus madrigueras y usan sus extremos traseros para bloquear la entrada y proteger el resto de sus cuerpos. Incluso pueden dar una fuerte patada a su atacante por si acaso. Se han encontrado cráneos aplastados de zorros y dingos alrededor de madrigueras de wombat, lo que lleva a algunos investigadores a teorizar que estos resistentes marsupiales también pueden usar sus nalgas blindadas para aplastar los cráneos de los depredadores contra el techo de sus madrigueras. Los wombat suelen pasar sus días escondidos en sus hogares subterráneos, sin embargo, en ocasiones salen a tomar el sol y calentarse, sobre todo cuando hace mucho frío. A pesar de su complexión corta y fornida, los wombat corren muy rápido. Pueden correr a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora cuando se ven amenazados y pueden mantener esa velocidad hasta por un minuto y medio. Los wombat son herbívoros. Estos herbívoros nocturnos pasan 8 horas cada noche pastando hierba, cortezas y raíces. Para conservar la mayor cantidad de agua y nutrientes posibles, su proceso de digestión puede demorar entre 8 y 14 días, lo que da como resultado un estiércol increíblemente seco. Los wombats producen hasta 100 excrementos cuadrados cada día. Los científicos se han preguntado durante mucho tiempo cómo y por qué esos excrementos son cuadrados cuando provienen de un recto redondo. En 2018, revelaron que probablemente tenga que ver con los intestinos increíblemente largos e irregulares del animal. Después de un periodo breve de gestación de alrededor de 30 días, la madre da luz a un pequeño bebé sin desarrollar de un tamaño muy pequeño que se mete en la bolsa de su vientre. Allí se adhiere a un pezón y continúa desarrollándose durante unos 6 meses. La bolsa emite una sustancia que contiene compuestos antimicrobianos que protegen a su bebé de infecciones. Incluso después de que un wombat bebé haya salido de la bolsa de su madre, con frecuencia volverá a meterse para alimentarse o escapar del peligro. Los wombats jóvenes pueden cuidarse solos alrededor de los 7 meses, dejar a sus madres alrededor de los 15 y alcanzar la mora sexual a los 2 años. Los principales depredadores de los wombats son los perros salvajes, los zorros, los dingos, las aves rapaces y los demonios de Tasmania. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica a los wombats comunes como una especie de menor preocupación. Mientras que los wombats de nariz peluda del sur están casi amenazados y los wombats de nariz peluda del norte están en peligro crítico. Aunque las poblaciones de wombats comunes son estables, a menos los granjeros los cazan para evitar el daño que sus madrigueras causan en los campos agrícolas. También son cazados por su pelaje y por deporte. El ornitorrinco se encuentra entre los animales más inverosímiles de la naturaleza. Cuando el ornitorrinco fue descubierto por primera vez por los europeos en 1798, el capitán John Hunter, segundo gobernador de Nueva Gales del Sur, envió un bosquejo y la piel de un ejemplar a Gran Bretaña. A la vista de tan extraño animal, los científicos británicos creyeron encontrarse ante un fraude. Se creía que alguien había cosido el pico de un pato al cuerpo de un animal parecido a un castor, pero estaba lejos de ser un fraude. Nombre común, ornitorrinco. Nombre científico, ornitorrincus anatinus. Dieta carnívoro, esperanza de vida, en cautiverio hasta 17 años, en la vida salvaje 12 años. Tamaño, longitud desde la punta del pico hasta la punta de la cola, en los machos es de 40 a 63 centímetros, en las hembras de 37 a 57 centímetros. Peso, de 1.52 kilogramos a 2.5 kilogramos. Distribución, se encuentra en el este de Australia y la isla de Tasmania. Los ornitorrincos habitan en ríos, lagunas y arroyos. Prefieren áreas con orillas empinadas que contienen raíces, vegetación sobresaliente, juncos y troncos. Los ríos y arroyos suelen tener menos de 5 metros de profundidad. Ha habido registros de que viven en hábitats acuáticos a elevaciones superiores a los 1.000 metros. Los ornitorrincos son una de las tres especies de monotremas. Esas especies son únicas entre los mamíferos porque conservan la característica ancestral de la puesta de huevos. Tienen una cloaca a través de la cual se depositan los huevos y se eliminan tanto los desechos líquidos como sólidos. Tienen picos que se parecen mucho a los de los patos y colas planas y anchas que se asemejan a la de los castores. Dos fosas nasales están ubicadas en la parte superior de sus picos y sus ojos y oídos están a cada lado de sus cabezas. Tienen extremidades cortas, plantas desnudas, patas delanteras palmeadas y patas traseras parcialmente palmeadas. Cada pata contiene 5 dedos, cada uno de los cuales consta de una uña ancha para las patas delanteras y garras afiladas para las patas traseras. Los ornitorrincos son hidrodinámicos y alargados. Tienen un pelaje que varía de marrón medio a marrón oscuro en el lado dorsal y de marrón gris plateado en el lado ventral. Los ornitorrincos cazan bajo el agua donde nada con gracia remando con sus patas palmeadas delanteras y dirigiéndose con las patas traseras y la cola de castor. Los pliegues de piel cubren sus ojos y oídos para evitar que entre agua y las fosas nasales se cierran con un sello hermético. En esta postura, un ornitorrinco puede permanecer sumergido durante uno o dos minutos y emplear su sensible pico para encontrar comida. Los ornitorrincos masculinos tienen espolones en la parte posterior de los tobillos, conectados a una glándula de veneno ubicada sobre sus muslos. Si el espolón perfora la piel, puede liberar suficiente veneno para matar a un perro de tamaño mediano. No es fatal para los humanos, pero es insoportable y causa hinchazón. El veneno es más abundante durante la temporada de reproducción, lo que lleva a los científicos a creer que se usa para defender a las parejas y los recursos de los machos rivales. Los ornitorrincos suelen pasar su tiempo buscando comida y una caza puede durar de 10 a 12 horas. Son más activos durante la noche y el anochecer. En su mayoría son nocturnos. Cuando no están cazando, permanecen en sus madrigueras. Los ornitorrincos se alimentan principalmente de invertebrados acuáticos en arroyos y lagos. También comen camarones, huevos de pescado y peces pequeños. Los ornitorrincos guardan a sus presas en bolsas en las mejillas y nadan hacia la superficie para comer. Ellos no tienen dientes, sino que muelen su comida entre almohadillas bucales hechas de queratina. Estas almohadillas se reemplazan continuamente a lo largo de su vida. Pero los jóvenes tienen dientes de leche que luego pierden. Al crecer de dientes, el ornitorrinco debe recoger pedazos de grava con su comida para ayudar a masticarla. Se tragan las partes blandas de sus presas y escupen los exoesqueletos. Cada día un ornitorrinco necesita comer aproximadamente el 20% de su peso corporal. Debido a su capacidad algo limitada para contener la respiración, el ornitorrinco se alimenta en lagos y cuerpos de agua entre 1 y 5 metros de profundidad. Los ornitorrincos emiten algunos sonidos, pero aún no se ha definido su papel en la comunicación. Los ornitorrincos machos inician la mayoría de las interacciones de apriamiento, pero el apriamiento exitoso depende completamente de la voluntad de las hembras. El apriamiento es estacional y varía con la población. Los ornitorrincos machos y hembras se tocan cuando nadan uno al lado del otro. El macho agarra la cola de la hembra con su pico y si la hembra no está dispuesta, ella intentará escapar nadando a través de troncos y otros obstáculos hasta que sea liberada. Sin embargo, si está dispuesta, se quedará cerca del macho y le permitirá volver a agarrar su cola si la deja caer. Otros detalles de los patrones de apriamiento de los ornitorrincos se desconocen principalmente debido a su naturaleza acuática y secreta. Los periodos de gestación estimados son 27 días y los periodos de incubación son 10 días. La lactancia dura de 3 a 4 meses. La mayoría de las hembras juveniles no comienzan a reproducirse hasta los 4 años. Por lo general, tienen entre 1 a 3 crías. Las hembras de ornitorrinco construyen madrigueras en las que proteger y amamantar a sus crías. Durante el periodo de incubación, el ornitorrinco hembra incubará huevos presionando el huevo contra su vientre con su cola. Este periodo dura entre 6 y 10 días. Los ornitorrincos están actualmente protegidos por el gobierno australiano y no están en peligro. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza enumera a los animales como de preocupación menor. Aunque la organización admite que no tiene ni idea de cuán grande o pequeña puede ser la población de ornitorrincos. Esto se debe principalmente a la falta de investigación y datos mundiales sobre la especie. El casuario es un ave robusta con un plumaje negro brillante sobre su cuerpo. Su cuello es de un color azul vibrante y a menudo está salpicado de naranja a rojo. Además, los casuarios tienen un casco grande que se asemeja a una aleta de tiburón en la cabeza. Se cree que esta extraña característica los protege de las frutas que caen ya que pasan mucho tiempo debajo de árboles frutales. El casuario es nativo de Australia y algunas de las islas vecinas en el Pacífico al norte. También vive en Nueva Guinea y las canas de islas circundantes incluidas Nusa Tengara Oriental y las Islas Molucas. El casuario es un ave adaptada a un clima tropical húmedo. Además, la fruta es la principal fuente de alimento para esta ave, lo que la obliga a residir en regiones profundas de la selva. El casuario es un ave solitaria que rara vez interactúa con su propia especie y mucho menos con los humanos. A menudo se desvanece en la elsa jungla antes de que un humano sepa siquiera que estuvo allí. Los casuarios solo interactúan realmente entre sí durante la temporada de apreamiento. Se sabe que el casuario mata a seres humanos con golpes cortantes de sus patas ya que el interior de sus tres dedos tiene una uña larga en forma de daga. Los casuarios son curiosos y atacan de vez en cuando, pero los ataques a humanos son relativamente raros. Uno de los incidentes más recientes se produjo en el 2012 cuando un turista en Queensland, Australia, fue pateado por un casuario desde una repisa hacia un cuerpo de agua, pero por lo demás salió ileso. Uno de los ataques más famosos y el único conocido que resultó en una muerte confirmada ocurrió en 1926. Un miembro de un grupo de adolescentes que cazaban casuarios murió después de que un casuario saltó sobre él mientras estaba en el suelo. El pájaro cortó la vena yugular con su larga uña. Los canguros son grandes marsupiales que se encuentran solo en Australia. Se identifican por sus colas musculosas, patas traseras fuertes, pies grandes, pelaje corto y orejas largas y puntiagudas. Como todos los marsupiales, las hembras tienen bolsas que contienen glándulas mamarias donde viven sus crías hasta que tienen la edad suficiente para emerger. Nombre común, canguro rojo. Nombre científico, macropus rufus. Peso, hasta 90 kilogramos. Tamaño, 1.5 metros de altura. Esperanza de vida, 22 años en su hábitat y hasta 30 años en cautiverio. Dieta herbívoro. Distribución. El canguro rojo se encuentra en la mayor parte central, interior y seca de Australia. Esta extensa área incluye matorrales, pastizales y hábitats desérticos. Los canguros pertenecen a la familia Macropodidae, que también incluye canguros de árbol, gualarus, uocas y otros tipos de canguros. Cuando la gente piensa en canguros, las cuatro especies que normalmente vienen a la mente están en el género Macropus, el canguro antilopino, el canguro rojo, el canguro gris occidental y el canguro gris oriental. A veces se les conoce como los grandes canguros, porque estas especies son mucho más grandes que los demás. El canguro rojo es el marsupial vivo más grande. Los machos varían en longitud corporal total de hasta 1.6 metros y las hembras hasta 1,50 metros. Pueden pesar hasta 90 kilogramos y alcanzarlos 1,8 metros de altura cuando están de pie. El color del pelaje suele ser marrón rojizo en los machos y gris azulado en las hembras. Aunque estos colores se invierten en algunas zonas, siendo las hembras rojizas y los machos azul grisáceo. Los canguros rojos son de constitución robusta, con colas grandes y musculosas, además de patas poderosas. La cola es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso corporal del canguro. Actúa como equilibrio al saltar y se usa con las dos patas para formar un trípode para descansar. El segundo y tercer dedo de los canguros se fusionan y forman una garra que se utiliza con gran destreza para comer, así calarse y defenderse. Los canguros grandes pueden alcanzar una velocidad de carrera de 64 kilómetros por hora, con saltos de hasta 8 metros. Aunque de 1.2 a 1.9 metros es más típico de un ritmo medio. Los canguros rojos también usan su cola en una especie de marcha de cinco patas, donde las extremidades anteriores y la cola equilibran al animal mientras las dos patas traseras se mueven hacia adelante simultáneamente. También tienen una excelente visión y audición, lo que sugiere que estos modos sensoriales son importantes. Los canguros rojos son exclusivamente herbívoros, con una dieta preferida de hierbas verdes que incluyen pastos y plantas con flores. Estos herbívoros pueden permanecer sin agua durante largos periodos de tiempo al consumir plantas suculentas llenas de humedad. Los canguros rojos machos compiten por oportunidades de apareamiento con varias hembras. Los machos intentarán monopolizar el acceso a varias hembras y ahuyentarán activamente a otros machos. Esta competencia a veces conduce a combates de boxeo. Su pareja no es de por vida, puede cambiar de pareja muchas veces. El canguro rojo tiene un periodo de gestación corto. Las crías nacen 33 días después del apareamiento. Y el apareamiento puede ocurrir nuevamente uno o dos días después del parto. El embrión que resulta de esta fertilización entra en un estado fisiológico de inactividad dentro del útero hasta que se completa el desarrollo de la cría recién nacida dentro de la bolsa ventral. Momento en el cual será activada nuevamente la gestación del más pequeño. Este fenómeno se conoce como diapausa embrionaria y es característico de muchos insectos y otras especies como los venados. Los canguros jóvenes se conocen como yoyes. Son pequeños cuando nacen con un promedio de solo 2.5 centímetros de largo y 0.75 gramos. La bolsa ventral o marsupio juega un papel fundamental en el desarrollo de las crías del canguro. Después de que nace el yoy, se arrastra por el pelaje de la madre, se mete en su bolsa e inmediatamente se adhiere a un pezón durante unos 70 días. Las hembras amamantan a sus crías durante aproximadamente un año y las llevan en su bolsa aproximadamente 235 días. En condiciones favorables, un canguro rojo produce y cría un promedio de 3 crías cada 2 años. Las hembras individuales a menudo tienen simultáneamente un yoy fuera de la bolsa, un yoy en la bolsa y un blastocito en espera de implantación. La madurez sexual se alcanza a los 15 a 20 meses en las hembras y a los 20 a 24 meses en los machos. Los canguros rojos se encuentran en pequeños grupos con un promedio de 10, llamados turbas. Estos grupos están formados principalmente por hembras y sus crías, con uno o varios machos. Las hembras permanecen dentro de su mafia natal, ocasionalmente un gran número de canguros rojos se congrega en áreas de excelente forraje, a veces llegando a 1500 individuos. Los canguros rojos son en su mayoría crepusculares y nocturnos, descansan a la sombra durante el día, pero se sabe que se mueven durante el día. La mayor parte de su periodo activo se dedica al pastoreo, la mayoría de las especies de canguros son relativamente sedentarias y permanecen dentro de un área de distribución relativamente bien definida, pero pueden viajar mucho en respuesta a condiciones ambientales adversas. Su gran tamaño reduce los riesgos de depredación que enfrentan los canguros rojos. Los joys muy pequeños están protegidos en la bolsa de su madre y los canguros rojos pueden usar sus robustas piernas y patas con garras para defenderse de los atacantes, pero pueden ser presas de ringos y los joys muy jóvenes, recién salidos de la bolsa, pueden ser capturados por grandes rapaces. Históricamente, los seres humanos han cazado canguros por su carne y pieles y la caza humana sigue siendo la principal fuente de depredación de los canguros rojos. El canguros rojo no se considera en peligro de extinción. Gran parte del territorio australiano se encuentra ahora dentro de los límites de excelentes parques nacionales. Los demonios de Tasmania son pequeños marsupiales con rasgos de rata, dientes afilados y pelaje tosco de color negro o marrón. Por más pequeño que sea, no te dejes engañar, esta criatura tiene un estilo de lucha bastante intimidante. El demonio de Tasmania es el marsupial carnívoro más grande del mundo, y aunque su tamaño varía ampliamente según el lugar donde viva y la disponibilidad de alimentos, su cabeza de gran tamaño alberga dientes afilados y mandíbulas fuertes y musculosas que pueden entregar libra por libra una de las mordeduras más poderosas de cualquier mamífero. Los demonios de Tasmania tienen la reputación de enfurecerse cuando son amenazados por un depredador, peleando por una pareja o defendiendo una comida. Los primeros colonos europeos los llamaron demonios después de presenciar exhibiciones como mostrar los dientes, embestir y una serie de gruñidos guturales escalofriantes. Los demonios de Tasmania son estrictamente carnívoros y sobrevivían de pequeñas presas como ranas, pájaros, peces e insectos. Prefirían recolectar basura a cazar y con frecuencia se dan un festín descomunal de carroña. Emu El emun común es el único superviviente de varias formas exterminadas por los colonos. Es de cuerpo robusto y patas largas como su pariente el casuario. Pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Si están acorralados, patean con sus grandes patas de tres dedos. Al igual que los casuarios y los avestruces, las garras de los dedos de los emus son capaces de estripar animales en las condiciones adecuadas. Sin embargo, las muertes humanas son extremadamente raras. Los informes de ataques de emu, que resultaron en una variedad de lesiones en Australia y en parques de animales salvajes, granjas de emu y zoológicos en todo el mundo, no son infrecuentes, con más de 100 ocurridos solo en un año. PASCOLARTOX CINERIOS Su esperanza de vida es entre 13 y 18 años. Su dieta principal son las hojas de eucalipto. El peso de un koala puede ser de entre 4 y 15 kilogramos los más pesados, y su tamaño varía entre 60 y 80 centímetros. Pasan al día dormidos 20 horas, despiertos solo 4 y activos 4 minutos. Su hábitat y distribución son las zonas costeras de las regiones este y sur australianas. Su robusto cuerpo, repleto de pelo, varía un poco de color dependiendo de la variedad de koala que tengas delante, pero la mayoría están cubiertos de un gris plateado con algunas zonas más blanquecinas en el pecho y en las orejas. En el sur de Australia es más largo y más ondulado que en el norte para mantenerlos calientes en los fríos inviernos del sur. Los koalas más grandes pesan más de 10 kilogramos y se encuentran en Victoria, mientras que los más pequeños viven en el norte de Queensland y pesan menos de 5 kilogramos. Los koalas se encuentran entre estas dos áreas, pero solo donde se han dejado suficientes árboles adecuados. Los koalas también se comunican entre sí haciendo un ruido como un ronquido y luego un eructo conocido como bramido. El nombre koala se traduce como sin agua o sin bebida en Dalu, un idioma aborígene australiano. Antes se creía que los koalas no necesitaban beber porque recibían suficiente humedad de las hojas de eucalipto. Sin embargo, beben de diversas fuentes de agua cuando es necesario, especialmente durante las olas de calor y en tiempos de sequía, cuando el contenido de agua de las hojas de eucalipto cae considerablemente. El apareamiento de los koalas ocurre de noviembre a febrero en el sur, de septiembre a enero más al norte. En la época de apareamiento, el macho dominante se aparea con todas las hembras que estén disponibles. Con sus afiladas garras, los machos pelean para demostrar quiénes hay que ocupar al territorio. Cuando un macho está en busca de una hembra para aparearse y ésta llegara a tener crías jóvenes, la madre koala las expulsa de su territorio obligándolas a buscar un nuevo lugar para vivir. Su periodo de gestación es de unos 35 días, en el que nace solo una cría por año. Un koala bebé es conocido por el nombre de Joy. Cuando nace es muy pequeño, mide solo alrededor de 2 centímetros de largo, aproximadamente del tamaño de un frijol y pesa alrededor de medio gramo. Poco después del nacimiento, se mete en la bolsa de su madre y se engancha en uno de los pezones. La tetina se hincha para mantenerla firmemente en la boca del pequeño. El músculo del esfínter en la apertura de la bolsa evitará que se caiga, ya que el Joy residirá allí durante los primeros 6 meses. Cuando se hace demasiado grande para la bolsa, subirá en la espalda de su madre para picar las hojas. Las manos de los koalas son bastante diferentes de las de otros animales. Primero, cada pata delantera presenta 2 pulgares. Estos facilitan la escalada a sus queridos eucaliptos. También son una de las pocas especies de animales que tienen huellas digitales individuales. Los chimpancés y los gorilas son los otros. Los científicos creen que los simios y los koalas desarrollaron estas crestas en la piel de forma independiente para ayudar a agarrar. El koala es herbívoro y se alimenta principalmente de las hojas de eucalipto. Puede pasar hasta 5 horas al día comiendo, aunque pueden comer a cualquier hora del día. Tienden a hacerlo más durante la noche. Su dieta habitual es muy alta en fibra, pero también es muy baja en proteínas. La mayoría de los expertos están sorprendidos de que este animal es capaz de vivir exitosamente con una dieta que resultaría mortal para la mayoría de los animales que hay alrededor. Las hojas de muérdago y de caja son también parte de su dieta. Los koalas tienen su propio órgano digestivo. El koala se alimenta muy selectivamente de las hojas de ciertos eucaliptos. Generalmente solitarios, los individuos se mueven dentro de un rango de hogar de más de una docena de árboles, uno de los cuales es favorecido sobre los demás. Si los koalas se vuelven demasiado numerosos en un área restringida, defolian los árboles alimenticios preferidos. Y al no poder subsistir, incluso con especies estrechamente relacionadas, disminuyen rápidamente. Para ayudar a digerir hasta 1.3 kilogramos de hojas al día, el koala tiene una bolsa intestinal llamada ciego y aproximadamente 2 metros de largo, donde las bacterias simbióticas degradan los taninos y otras sustancias tóxicas y complejas abundantes en el eucalipto. Esta dieta es relativamente pobre en nutrientes y proporciona al koala poca energía de reserva, por lo que el animal pasa largas horas simplemente sentado o durmiendo en horquillas de árboles. Los koalas son sorprendentemente rápidos. Los koalas parecen letárgicos en los árboles, ya que conservan la energía, están mal adaptados para caminar en el suelo, por lo que generalmente deambulan a un ritmo lento, pero si es necesario, los koalas pueden saltar al galope, moviéndose a velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. La tala, la agricultura y el desarrollo urbano no solo han reducido el área disponible para ellos, sino que han agregado otros peligros. El hábitat del koala ha sido atravesado por caminos, resultando en muchas muertes en carretera. La enfermedad también ha pasado factura al koala. Los koalas solo pueden vivir en un lugar del mundo, Australia. Ahora solo hay entre 2.000 y 8.000 koalas en la naturaleza. Aunque no se clasifica oficialmente como en peligro, la población de koalas australianos ha disminuido en un 90% en menos de una década. Esto se debe a la destrucción del hábitat natural del koala. El dingo australiano es un perro salvaje que deambula libremente y es el único en el continente de Australia que se encuentra principalmente en el interior. Se cree que sus antepasados originales llegaron con humanos desde el sudeste asiático hace miles de años cuando los perros aún no estaban domesticados y estaban más cerca de su especie parental de lobo gris asiático salvaje, Canis lupus. Desde entonces, vivir en gran medida separados de las personas y otros perros, junto con las demandas de la ecología australiana, les ha llevado a desarrollar características e instintos que los distinguen de todos los demás caninos. Los dingoes tienen una cabeza relativamente ancha, un hocico puntiagudo y orejas erguidas. El color de los ojos varía de amarillo a naranja a marrón en comparación con otros perros familiares de tamaño similar. Los dingoes tienen hocicos más largos, dientes caninos más largos y un cráneo más plano con líneas mucho más grandes. Los dingoes tienden a ser nocturnos en las regiones más cálidas, pero menos en las áreas más frías. Su principal periodo de actividad es alrededor del anochecer y el amanecer. El dingo no tiene depredadores naturales en su hábitat, es por eso de su comportamiento poco agresivo. Los dingoes generalmente evitan los conflictos con los humanos, pero son lo suficientemente grandes como para ser peligrosos. La mayoría de los ataques involucran a personas que alimentan a dingoes salvajes, particularmente en la isla Fraser, que es un centro especial de turismo relacionado con los dingoes. La gran mayoría de los ataques de dingoes son de naturaleza leve, pero algunas pueden ser mayores y algunos han sido fatales. Medusas de caja Las medusas de caja son varias especies que obtienen su nombre de sus cuerpos cuadrados en 3D. Un número significativo de estas medusas tienen picadoras especialmente venenosas, como la enorme avispa del océano, Chirones flecheri, que tiene el aguijón más notable de todos. Se encuentra a lo largo de las costas del norte de Australia y del sudeste asiático tropical. La toxina de este animal es la segunda más mortal de cualquier animal en la Tierra. Cada animal contiene suficiente toxina para matar a 60 personas adultas y no muchos animales pueden hacer que mueran tan rápido. En casos escandalosos se sabe que la muerte por insuficiencia cardíaca ocurre en menos de 5 minutos después de la picadura. Esta causa un tormento horrible junto con una sensación como de ser marcado con un hierro super caliente. Y esta herida puede seguir ardiendo incluso después de haber salido del océano, lo que a menudo provoca cicatrices. Si te gustó este video y te apasionan los animales, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos.